empecemos con lo que es el down payment y no tienen y no tienen que leer todo esto yo lo puse y por la información pero quiero que tienen lo siguiente el down payment mínimo para alguien que quiera comprar un single family como jumbo el programa que nosotros usamos es un 10.01% ahora tú me dices por qué dice 10.01 porque el loan to value del préstamo jumbo no puede exceder el 89.99% ya es que no hay mucha gente que dice no el 10% bueno si si rondeamos pero las los detalles son importantes 10.01% es correcto puede llegar a 90% no puede llegar a 90% el loan to value es correcto 9.99% ahora normal normalmente para estos préstamos verdad tú puedes entrar con un 10.01% pero es recomendable que entres con el 20% verdad muchos bancos dependiendo tu crédito acuérdense que pónganse en la posición del banco verdad tú crees que prestar 300.000 es lo mismo que prestar 1.5 millones no lo es acuérdense que lo que yo siempre digo lo siguiente el banco en realidad cualquier prestamista verdad cualquier banco institución que de préstamos lo que le importan a ellos es la capacidad la habilidad de que tiene esta persona a pagarlo de regreso verdad cuál es la habilidad que tiene entonces si tiene un puntaje de 6.80 6.60 o 600 tú crees que le van a dar un préstamo de 1.2 1.5 millones no eso es cuando eso son las cosas que me refería que son un poco más estricto entonces el down payment pensando lo que tenemos en la pantalla es por lo general es normal que te pidan de un 10 al 20% verdad dependiendo también si va a ser una vivienda principal si va a ser una vivienda de inversión segunda casa verdad si es una segunda casa o un duplex son 15% mínimo entonces yo le digo a ustedes con tantos números 15 aquí 10 allá 20 aquí cuál es un good rule of thumb cómo se dice eso en español un rule of thumb quiere decir una una regla general exacto una regla general a mí siempre me gusta under promise and over deliver entonces si tú tienes un cliente que tenga la filosofía nuestra filosofía es prometer menos y dar más exacto entonces yo siempre recomiendo eso también para cuando ustedes tengan un cliente de alto verdad de alto valor entonces digamos mira de todo dependiendo de tu crédito ahora te tienes tienes que aplicar para un préstamo jumbo para un préstamo de alto valor pero hay que ver tener la expectativa que ese cliente verdad de que va a ser un 20% puede ser verdad todo dependiendo de su crédito entonces el 20% es un good rule of thumb y las personas que se están metiendo en estos montos un 20% lo van a entender me entiendes sí hay que hay que tener también en cuenta gracias por eso que dices porque la persona que compra una casa de un millón y medio dos millones ya está vendiendo otra no no es que es su primera casa ellos están haciendo un upgrade y esa venta les está dejando un buen dinero de equity generalmente que cubre con facilidad ese 20% esos 200 mil 300 mil 400 mil de down payment entonces estamos hablando de un cliente completamente distinto al primer comprador el perfil del cliente que compra a través de un jumbo long es un cliente que tiene solvencia que tiene da o sea tiene ahorros tiene inversiones vende propiedades o sea no es una cosa que que tú le digas mira tienes que dar el 20% y y el deal la transacción se va a caer no es correcto 20 a un primer comprador tú le dices mira tienes que poner el 20% no compra estamos hablando de otro perfil completamente de cliente no es correcto lo que una de las analogías que yo siempre comparo o sea cuando tú entras una tienda de ropa de una de lujo verdad de digamos no sé Gucci Prada lo que sea es el clientel que va para allá también es un poco diferente verdad que está comprando en otro lugar entonces en esos lugares no tanto o sea como a lo que voy es lo siguiente el cliente que está en este monto verdad es el equivalente a eso en lo que es de diseño de ropa verdad o sea ese cliente lo que le importa es agarrar lo que él quiere verdad o sea no vendan ajá no vendan con su propio bolsillo si están acostumbrados a trabajar solamente con primeros compradores todos lo sabemos que los primeros compradores buscan el 3% el 5% y cuando le dices 20 todo lo que puedan juntar no es correcto es este cliente diferente no lo puedes tratar igual entonces eso es lo que quiero dar a entender que cuando digan 20% no tienen que decir lo que hay que miedo va a tener que poner 20% de 1.5 millón wow o sea van a ser 300 mil dólares malo gasto de cierre no vendan con su propio bolsillo muy importante lo que nos dice armando no le tengan miedo a su precio en este caso no le tengan miedo a ese down payment porque de repente para ustedes que están empezando en el negocio es mucho dinero pero no pueden como bien dice armando ponerse como si fueran ustedes ni para bien ni para mal el cliente si percibe en ti ese nerviosismo lo va a desanimar lo va a hacer dudar de dar el paso y cuánto es el down payment armando 20% así como quien dice mira está de noche es correcto hay muchos uno de los pasos que la gente siempre como da por por debajo verdad es que la una venta es intercambio de entusiasmo también o el dinero es un intercambio de de energía básicamente bien 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 estás filósofo armando estás estás este ya desplazando sabiduría ese armando gracias es que no te estoy escuchando a ti tanto entonces muchas gracias te siento muy orgulloso gracias gracias pero bueno entonces el down payment ya entienden verdad que obviamente si tenemos dependiendo el cliente la capacidad de entrar con el 10.01 pero tengan eso en mente que es mejor decirle al cliente mira un 20% entonces si tú le dices que 20% armando y después le dice mira by the way por si acaso puedes ponerme es mejor acaso te va a decir oye como no me lo dijiste no te lo va a agradecer pero si tú le dices 10.01% y luego le toca poner 15 ahí sí es correcto es mejor decirle que es 20 y después darle la noticia que podría ser menos que ir al revés adelante hermano perfecto